No, no, no. ¿Se puede ir ya? Ahí hay que pasar un rato. ¿Sí? Mira que no está mojado esto. Y me lo sujetan. Y aquí, para el piso, ¿Dónde está la llave? ¿Dónde puedes entrar la puerta? Muy bien. Mira, mira. Ahí debajo hay una llave. Ahora abres y métete por la puerta. Muy bien. ¡Vale! Los trocitos de queso de colores para dársela al ratón, ¿esos dónde estarán? Deja la llave, muy bien. Ahora busca los tapones que hay en el laberinto. ¿Dónde están? A ver, mete la mano. Uy, que habrá ahí dentro. Igual hay un ratón y te come. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero, ¿qué te su... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver si encuentras la puerta. A ver la del aberinto. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Ah, pues creo que hay otro. No, solo había uno. Mucho cuidado. Es que eso es de colores. ¡Ah! Que nunca lo he visto, pero... Buscar el ratón y el queso. Alzar por esa puerta. Y en su casa. El ratón. ¿Dónde está el ratón? ¡Ah! ¡Es ahí! ¿Será el ratón Pérez? ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón? ¡Ah! ¿Ves por ahí? ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! Porque es un peligro ya la que quiere! Es para del afecto. ¿Qué es? No, de Palmena no. De pero si un poquito. ¿Eher visto la putPI? ¡Sí! ¡Cthe capola de están 뒷s inmediatamente! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡¿Qué qué eh ja 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 ja! A ver si towards va tem Sejola up ya ja 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 wave ja ja ja, ja 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 va m clampa nesa ja 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 ju Cause. Que no he pintado... ¡Oh, my God! ¿Sabes lo que hay dentro? ¡Mágica! Voy a pintar las llaves ¡Genial! ¡Oh, my God! Las llaves y un dragón Una moción ¿Dónde está? ¿Y qué efectos tiene? ¡Una moción! ¡Esta es para artillana de cobre! ¡Una moción! ¡Una moción! ¡Una poción! ¡Una poción! ¿Y puedo meterme en el dragón que vuela? ¡Mira! ¡Cuidado que viene el dragón! ¡Que viene el dragón! ¡Es lo que necesita puertas! ¡Susta a ver! ¿Eh? ¡Susta a ver! ¿Qué quieres? ¡Susta! ¡La asusta! ¡Ah! ¿Te asusta el dragón? ¡Tiene miedo! Bueno, pero sí sale, lo que pasa es que está jugando ¡Mira! ¡Cantando! ¡Mira! ¿Con lo que te gusta de ti pintar? Si yo pintando no me molestes conmigo ¡Vete a ver! ¡Corre! ¡Vete a preguntar! ¿No conoces a ninguno de los niños que hay ahí? Sí, sí Lleva a Dafne, corre. Corre, ve a buscar a Dafne. Mira, mira, enséñale. Vete con Alex. Vamos, corre con Alex. Vete con tu amigo Alex, chica. Mira. Es la cerradura. Pero hay que buscar la llave primero. Hay una pista muy gorda. Hay una pista que te dice dónde está la llave y es muy gorda. A ver si la ves. Y la pista tiene color azul. ¿Sabes lo que es una pista? Es un indicio de la situación de la llave. Para mí puede estar bien y para otra persona más. Depende de la imaginación que tenga la gente. Como viste ya. Mira, ya está. Mi pie, ya está hecho. ¿Me mueves? Si quieres a ti. Ya está hecho. Guapísima. ¿Te hay que darle ya? No, yo me he servido. Esta ya no está fácil. ¿Y yo? Hola. ¿Cabén? Para, mira, que yo cambio. Me coge sin clima. No me lo digas más que me derrumbas la vida. ¿Qué tal, Kaila? ¿Qué tal se está portando, Alex? Bien. Claro, muy bien. Ah, vale, vale. Bueno, recorto esta. No, espera, no, espera. La palmera quedó total. Me encanta. La palmera quedó. La palmera quedó. Seca. Gracias.